Bien, y hablando de jubilaciones y pensiones, es momento de recibir al doctor Guillermo Tapia, abogado especialista previsional. Guille, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar acá. Bueno, Guille, hoy vamos a hablar de un fallo de la Cámara de Mendoza. Contanos qué es lo que ha resuelto. Sí, un fallo muy importante que ya viene de una ley de hace un par de años, para que la gente lo entienda, estamos hablando de la ley de movilidad de la época del expresidente Alberto Fernández. En ese momento, veníamos con una ley de movilidad, que luego Alberto lo que hizo fue dejarla sin efecto a través de un decreto de necesidad y urgencia, y hubo varios meses que dio ese aumento, pero a través de decretos, no a través de la ley. Luego se creó una ley y entonces un grupo de jubilados, que son cinco jubilados que cada cual tiene su expediente de la ciudad de Mendoza, iniciaron un proceso judicial para demostrar que esa modificación, es decir, esos aumentos con decretos, en esos meses que se iban por decreto, y la nueva ley de Alberto Fernández los perjudicaba, porque era, digamos, perdían ellos respecto de la ley anterior, que era del presidente Macri. Eso obviamente, con el paso del tiempo, se fue dando, porque había que ver qué iba a pasar, cómo iba a estar la situación del país y demás. Bueno, llegó a sentencia de primera instancia en el juez federal de Mendoza, el juez federal de Mendoza le dio la razón a los jubilados, ANSES apeló y llegó a la Cámara Federal de Mendoza. Y hace unos días salió el fallo de la Cámara Federal de Mendoza, diciéndole a esos jubilados que tienen razón. Es decir, que hay una pérdida de poder adquisitivo durante la época del gobierno de Alberto Fernández, con lo cual implica que esos jubilados deberían cobrar un dinero extra, deberían tener una jubilación superior a la que tienen actualmente. Es importante aclarar que esto no tiene todavía sentencia firme, si bien tiene sentencia de primera instancia y de Cámara, ANSES tiene un plazo determinado para presentar un recurso extraordinario ante la Corte, que seguramente, como pasa en el 99,9% de los casos, la Cámara Federal lo va a rechazar, pero en ese caso, ANSES va a ir directamente a la Corte a través de un recurso de queja. Es decir, que esto no creo que termine acá. Máxime teniendo en cuenta cómo fue el fallo, que es algo nuevo, algo novedoso, no es algo que se da todos los días, y que seguramente ANSES va a presentar esos recursos, porque si no abre esto a la puerta que cualquier otro jubilado de cualquier parte del país pueda reclamar lo mismo exactamente que hicieron estos jubilados en Mendoza. Y si pasa eso, claramente la mayoría de los jubilados, por lo menos que cobran más de la mínima, tendrían un aumento en su jubilación, porque habría que recalcular los aumentos que tuvieron en la época del presidente Alberto Fernández, con lo cual eso va a ser un aumento y a su vez los aumentos sucesivos. Es un dinero que se acumuló, que ANSES debería a esos jubilados, más empezar a cobrar el aumento correspondiente. Básicamente es un juicio de reajuste, que siempre hablamos que las jubilaciones por ahí están mal liquidadas, que hay algún problema, entonces básicamente sería así. Pero no necesariamente ahora por mal liquidación, sino por un error, digamos, en el decreto, en la ley y demás, que provocó un daño económico a los jubilados. Porque básicamente lo que dice la justicia es que las leyes tienen que ser para garantizar mayores derechos y no ir para atrás. ¿Sí? Bien. Tienen que ser progresivas en los derechos y no regresivas. Entonces, si yo tengo una ley que a mí me permite tener aumentos, vamos a suponer que fuera de un 10% mensual, ¿no? Y sacan esa ley y ponen otra donde van a dar un aumento de un 2%, bueno, me están perjudicando. ¿Bien? Entonces, básicamente, en ese orden de ideas, esos jubilados fueron a la justicia y la justicia dio la razón. ¿Bien? Bien. Entonces, calcularle que tienen más o menos en tiempo, tomando en cuenta que se calculan días hábiles en sus cuentas aún y domingo ni feriado, más o menos hasta los primeros días de diciembre, para presentar un recurso extraordinario, ¿sí? Y, básicamente, discutir ese fallo de la Cámara Federal de Mendoza. ¿Bien? Más allá de eso, es un precedente muy importante que seguramente el resto de los jueces federales del país lo van a tener en cuenta y que si un jubilado quiere reclamar, ya tenemos fallo de primera instancia y fallo de Cámara. No hay fallo firme, pero sí ya tenemos un juez de primera instancia y los tres jueces de Cámara de Mendoza que establecen esto, que hubo un perjuicio hacia los jubilados con esa nueva ley. Así que es importante tenerlo en cuenta. Bien, perfecto. Bueno, Guille, como decía yo recién en las plaquitas que ponemos todos los días, hoy empiezan a pagarse las jubilaciones mínimas dependiendo de la terminación del DNI. Exactamente. Hoy comienzan la mayoría de los pagos de ANSES. A partir del lunes comienzan otros pagos también de ANSES. Recordemos que van a tener el aumento este mes jubilados y pensionados que va a estar en 253.000 pesos. Esa es la jubilación más 70.000 pesos del bono. Eso es lo que van a cobrar durante este mes en bruto. De ahí vienen los descuentos y demás. Y el martes que viene, a las 16 horas, se va a estar anunciando el incremento o la inflación que hubo el mes pasado. Claro, y como consecuencia el incremento de la jubilación. Y como consecuencia, exactamente, la jubilación, el aumento de jubilaciones y pensiones para el mes de diciembre, que también se supone que va a estar en un 3, 3 y pico por ciento. Así que eso, para el martes ya lo vamos a saber y vamos a ver bien el número para el próximo mes de diciembre. Gracias, Guille, como siempre. No, por favor, a vos. Hasta la próxima.